Si la noche vemos así, oye, como muere por ti Si la gana teníamos mandando, mami, como te lo dije en la anterior No sé yo por qué soy trinitario, tu mamá te dice que soy el peor Pero dile, mami, que soy el peor, que como yo nadie te ha hecho el amor Si el mundo estaba en blanco y desde que llegaste me le diste el color Todavía no creo que tú eres mía, recuerdo lo que prometiste aquel día Que nunca de mi lado tú te marcharía, que pa' dejarme morir te prefería Pero sigo pensando en ti diario, con mi chula, aunque tú no lo creas Porque tú eres la loca que me tripea